Hola, soy Escale. Yo estoy en el kinder, pero como tuvimos que quedarnos en casa, yo estudio con mis libros en casa. Me gusta que me lean historias todos los días, me gusta estudiar. A mi niña le gusta estudiar. Ella dice hacer tareas todos los días. Es bueno matricular a los niños en el kinder porque los maestros lo forman con conocimiento para ir a primer grado. Es importante matricular a los niños y niñas en el jardín de niños. ¡Adiós!